Es un acto impolítico y altamente ofensivo a la persona que nos habla el manifestar de un modo cualquiera que no tenemos contraída enteramente la atención a lo que nos dice como por ejemplo, ejecutar con las manos alguna operación Sí, por ejemplo contar monedas Contar monedas, hacer cincurones con etiquetas de cigarrillos Claro Jugar a la payana, ¿qué es eso? Hacer papirolas con diferentes papeles Tampoco se puede tocar con los dedos sobre un mueble, jugar con un niño o con un animal Hay gente que no tiene nada que hacer y agarra cualquier pibe Dice, vení para acá Vení para acá Y lo tira por el aire Y lo tira por el aire Y al suelo se olvida Se olvida que lo tiró Claro Y se le cae Muy bien La urbanidad exige que manifestemos tomar un perfecto interés en la conversación de los demás Aún cuando no nos sintamos naturalmente movidos a helio Así que tendremos que poner cara del que estamos interesados Sí Usted tiene que hacer que sí con la cabeza Yo siento Y así, sí En los teleteatros Sí Los teleteatros son los reyes de la cara de... Sí, señor Mire cómo, mire cómo entiendo De la misma manera nuestra atención debe corresponder siempre a las miras del que habla O al espíritu de su conversación Sí Manifestándonos admirados o sorprendidos cuando se nos refiere a un hecho con el carácter extraordinario Ajá Entonces uno así es como debe saludarlo ¿Qué me dice usted, mi querido amigo? ¡Oh! Sí Así que no come usted pollo No Muy bien Si el hecho es triste y lastimoso, debemos mostrarnos compadecidos Sí, por supuesto He perdido... Un zapato en el tren Sí ¡Oh! Pero qué barbaridad Y hay que elegir bien, ¿no? Claro, por supuesto Celebrando los chistes Aplaudiendo aquellos rasgos que se nos presenten como nobles y generosos Sí Por ejemplo Y entonces le dije El vuelto, guárdeselo Ah, todo muy bien Sí Usted lo aplaude Tipo como usted, cambian el mundo Sí, le dice uno Sí En fin, todos los efectos que la persona que nos habla ha esperado incitar en nuestro ánimo Sí Porque, imagino, para eso estoy hablando yo Que hay personas que contraen la costumbre de desatender completamente al que refiere una anécdota Sí Incluso desde el momento en que empieza a hablar ¿Y sabe para qué? Para ocuparse en recordar los pormenores de otra anécdota que va a referir a continuación Claro, interrumpe Claro, y que además de ser un acto incivil Sí Puede dar origen, como se ha visto más de una vez, a la más ridícula de todas las faltas de este género Cual es la de repetir precisamente el mismo hecho que acaba de relatarse Esto pasa con los cuentos, ¿ve? Que está contando un cuento y el otro no atiende Sino que está pensando el cuento que va a contar Y por ahí cuenta el mismo que se acaba de recordar Por no haber escuchado, claro Cuando una persona con quien tengamos poca confianza nos refiere a algún suceso del que ya estemos impuestos Sí Conduzcámonos en todo como si hasta aquel momento lo hubiéramos ignorado Claro, dicho en otro término No puede ser, un falsaje Claro, si a usted le cuentan algo que ya sabe, usted se pregunta, ¿sí? No me dice ¿Qué me dice? Y pagó eso y no Ya sabíamos, se lo habían contado Si la persona que narra un acontecimiento entra en pormenores inconducentes Sí, o está lleno Sí Uh, aquí, aquí Dice ¿Sabes lo que me pasó el otro día? A ver Resulta que voy con el auto, ¿no? Iba por la calle Carabela No, Carabela no era, este ¿Cuál es esa que está allá pasando? Donato No, Donato Álvarez, no Pasando ahí donde está el supermercado Sí Entre paréntesis, que yo al supermercado no voy Porque a mí, yo prefiero las almacenes Ah, sí Eh, justamente el otro día me ocurrió algo en el almacén Resulta que yo entro al almacén ¿Cómo se llama ese almacén que está ahí en la calle Uriburo? Uh, el buen trato No, el buen trato, no, no, no me hablo del buen trato Bueno, y ahí no se sabe qué es lo que quiere contar el individuo Muy bien, cuando esto ocurre uno tiene que hacerse el longipiero El almacén Y no decirle, oye Juan, nuestra vida es tu narración Con formenores inconducentes No, uno no le puede decir esas cosas La más grave acaso de todas las faltas que pueden cometerse en sociedad Es la de desmentir a una persona Sí ¿Cómo lo va a desmentir? Por ejemplo, uno dice Este, ¿qué era lo que decía? Eh, uno dice Eh, yo me acuerdo cuando en Racing jugaba de Centrofobar Tucho Mene Sí ¿Qué va a jugar de Centrofobar Tucho Mene? Que dice el derecho Usted no sabe nada No hay que desmentirlo No, no se puede poner Se le pasó un papelón a la otra ¿O se acuerda cuando fuimos juntos a... A... a Necochea? Ah, sí Yo no fui nunca como a Necochea No hay que decirle No, no, usted tiene lo que diga al tiempo Lo acompaña a donde diga A donde diga al tiempo usted fue Y si no fue, igual fue Porque eso es... No está admitido contradecir en ningún caso a las personas que se encuentran en un círculo de etiqueta No No, por eso cuando usted quiere que no lo contradigan Póngase el smoking Sí Y diga lo que fuere Como Sabatarell Que no será contradecido Es bonito ¿No será contradecido? ¿Contradecido? No me parece Eh, a mí tampoco me parece Pero no me contradiga No 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 No